Seguimos lo que el tiempo ha rechazado Sufrir luchando por lo fracasado No hay manera fácil de decir adiós Saboreamos el amor que se nos permitió El tiempo va a curar nuestro dolor Y vamos a brindar por lo mejor Preciando que un día me olvidarás En mi mente siempre vas a ahí estar Hay días cuando el cielo llorará Lágrimas que inundan la ciudad Los gritos que el cielo va a guiar A ti mi corazón Seguimos lo que el tiempo ha rechazado Sufrir luchando por lo fracasado No hay manera fácil de decir adiós Saboreamos el amor que se nos permitió Y cuando estás aquí te quiero disfrutar Quiero darte todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor No quiero a nadie más Dejarte ir a más En mi vida solo soy un perdedor Soy un perdedor Soy un perdedor No hay manera fácil de decir adiós 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 Hay días cuando el cielo llorará Lágrimas que inundan la ciudad Los gritos que el cielo va a guiar A ti mi corazón Seguimos lo que el tiempo ha rechazado Sufrir luchando por lo fracasado No hay manera fácil de decir adiós Saboramos el amor que se nos permitió Y cuando estás aquí te quiero disfrutar Quiero darte todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor No quiero a nadie más, dejarte ir a más En mi vida solo soy un perdedor Soy un perdedor Soy un perdedor Busco, busco una razón Oye narrador Dale vuelta a esta canción Dame, dame una razón Hoy he narrador Vuelve a escribir mi amor Vuelve a escribir mi amor Vuelve a escribir mi amor 原因 no canatón Vuelve a escribir mi amor